hola qué tal espero que estéis todos y todas bien hoy os traigo un vídeo de punto diamante pero es un punto diamante especial para hacer llaveros para hacer libretas en fin algo así un poquito diferente que no sean los kits de sólo pegar piedrecitas todas del mismo tamaño os traigo este vídeo porque he pensado que sería una buena idea para navidad como tenemos que estar en casa estas navidades por culpa de la kobe 19 y tenemos que tener a los niños en casa pues he pensado que esto sería muy divertido para hacer en familia y para hacerlos ellos y seguro que les iba a entretener porque las piedritas son de varios colores de varios tamaños y encima son cosas divertidas bueno sin más estos productos deciros que de la página por aquí arriba aparecerá el nombre de la página de todas maneras en la cajita de información quedó los enlaces a los productos a la página y a otros productos que hay y sin más vamos a empezar a verlo mirar lo primero que cogí mirar pues fue esto es para hacer un llavero y yo cogí la letra m la m de marina está el abecedario entero podéis coger la bueno pues eso la letra que queráis incluso pues podéis coger el nombre completo las letras se venden por separado pero bueno vosotros coger el nombre completo y podéis no sé ponerle poner una guirnalla en alguna habitación o utilizarlo pues como lo que es un llavero vamos a abrirlo para que veáis lo que trae es súper divertido y mirar la verdad es que me pareció súper gracioso bueno lo primero que trae en la bandejita con el trocito de silicona y el lápiz para poder montar las piedrecitas y luego trae bueno pues el colgantito este para para hacerlo llavero para colgarlo de pues eso de donde queráis incluso quedaría también muy gracioso para los niños para llevarlo colgado de la mochila esto a los niños y a las niñas les hace muchísimas gracias y luego viene mirar la m es como de un está como hecho de un plástico duro y por delante y por detrás así es que para llavero como os he dicho para colgar de una mochila para colgar de un estuche de esas así de esas cosas queda súper original y bueno pues aquí trae un plastiquito a ver mirar ahí veis este plastiquito se levanta la verdad que pegan súper bien y bueno pues cada número corresponde pues ya sabéis a una piedrecita y como podéis ver aquí veis pues el número 9 es una piedra de una forma los 7 el número 7 es piedra de otra forma y por eso decía yo que me pareció me pareció divertido y mirar os voy a enseñar las piedrecitas ah bueno veis mirar la otra parte para para poder terminar el llavero que podemos poner esto o simplemente colocamos le colocamos esto colocamos dentro en la cremallera de la mochila del estuche de donde queramos y ya lo podemos hacer como nosotras queramos y luego las piedrecitas pues la verdad que son súper chulas mirar de estas vienen dos que es la parte es el número 9 veis y iría aquí veis vienen dos porque sólo hay 29 este y ese veis bueno pues vienen estas y ahora os enseño el resto además que chulas mirar extraen estas que parecen como diamantitos la verdad que son muy chulas luego traen ésta así en plateada trae está entre rojas y naranjas wow estas azules qué bonitas mirar veis qué chulas como con forma de hojita otras con forma de hojita hay mirar éstas qué bonitas son redondas pero luego también están talladas y luego tenemos estas redonditas está muy bien muy bonito bueno pues esto por un lado también cogí esto que seguro que bueno pues que sonará y es bueno mirar la verdad que viene bastante bien es viene así en una bolsa de cid y vamos a ver lo que trae bueno pues trae como en todos un kit para poder pegar las piedrecitas con su silicona su bandejita y su bolígrafo y bueno esto es mirar es una una libreta que a ver si queréis que os diga mi impresión personal la verdad es que me ha llevado un pelín de decepción con la libreta porque pensé que el folio iba a ser de mejor calidad de con mayor grosor y luego las tapaderas pensé que iban a ser un pelín más gruesas es mi opinión sobre la verdad sobre este producto que luego va a quedar que luego seguro que cuando pongamos las piedrecitas porque trae el diseño es precioso porque el diseño me encanta lo que pasa es que cuando lo he visto yo pensaba no sé que iba a ser parecida a mí a mi libreta esta que yo tengo para las cosas del punto de cruz que de hecho esta está destinada para eso pero no sé por qué en la foto de la web me dio esa sensación de todas maneras tenéis libretas de un montón de formas de colores de la verdad que los diseños son súper bonitos pero que sepáis que si elegís una libreta pues bueno pues es así que la mirar veis las tapas no son tan tan gruesas como yo pensaba que son así y bueno pues el folio es así de estilo amarillo y y el grosor pues bueno no es el folio el papel grueso que yo esperaba pero bueno esto el producto este es así eso sí el diseño de la tapa de aquí y es chulísimo trae un montón de piedras de colores con formas diferentes mirar os voy a enseñar las piedras bueno mirar mirar trae piedras blancas así como nacaradas mirar estas son ahora veis son piedras así como talladas otras iguales más pequeñitas en otros tonos estas que son como unas gotitas de agua estas otras pero en otro color luego tenemos estas pequeñitas así como transparentes estas también pero en tonos naranjas estas en tonos malvas y estas en tonos amarillos la verdad que trae un colorido muy bonito y creo que lo que es el diseño de de la de la cubierta va a quedar súper chulo y bueno este es otro producto y por último elegí este que me pareció súper 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 simpático mirar son unos son unos llaveritos que ahora os voy a enseñar de qué temática son bueno el kit como en los otros dos y mirar estos me parecen que quedan súper bonito divertido a los niños les encanta y es yo elegí una elegí una temática halloween pero la verdad que bueno si es halloween pero es que me parece súper simpático mirar vienen cuatro y viene mirar la calabaza que me parece súper graciosa que sí que es halloween pero que lo podemos llevar en cualquier temporada del año esta calabaza el gorrito de la bruja que es buenísimo podéis ver como más o menos cómo puede quedar si os metéis en los enlaces que os dejo en la cajita de información mirar el fantasmita veis todo es por delante y por detrás de un plástico duro la verdad que sí que me gusta la calidad de estos llaveros y me parecen muy me parecen súper graciosos y éste es el murciélago y luego cada uno trae la esto igual que el otro 44 de éstas y cuatro enganches de éstos para cada uno de los llaveros que aquí dice que son llaveros pero con nosotros ya sabemos que le podemos dar otras utilidades lo que nos ocurra y luego a ver yo uno de ellos lo voy a lo quiero colgar de una de las cremalleras de una bolsa de proyectos de halloween y los otros pues en cuanto lo vean mis hijos no van a querer para ellos así es que bueno pues se los dejaré para ellos que se diviertan un rato que yo sé que que sobre todo a mi hijo el pequeño le encanta se entretiene un montonazo con ellos y las piedrecitas vienen estas así sueltas que vienen cuatro esa a mira hay que gracioso y esto que veis que vienen también que son unos ojitos pues serán los ojitos tanto para el fantasmita como para el murciélago que gracioso esas son las que vienen ahí en esas bolsas aparte y ahora en estas vienen mirar estas que son así como plateadas transparentes estas rojas entre rojo y rosa naranja amarillo mirar esas son estas son súper raras mirar qué bonitas son como bolitas son muy bonitas negras como no no puede faltar verdes mira blancas nacaradas que chulas y éstas que son como eso como atornasoladas estas que son como unas hojitas también atornasoladas y la verdad que esto de los de los llaveros además tenéis un montón de temáticas hay temáticas de varias clases de llaveros tenéis mandalas tenéis de navidad tenéis de verano tenéis de invierno la verdad es que están súper chulos me parecen súper simpáticos y ya os digo que para pasar una tarde de navidad en familia y tener a los niños entretenidos que son muy importantes los tiempos que estamos me parece una idea muy buena bueno pues hasta aquí mi vídeo de hoy todo era estas tres cositas lo que lo que quería compartir con vosotras y bueno pues eso pues como siempre dar o daros ideas nuevas para bueno pues para pasar en familia para entretener a los niños o simplemente entretenernos nosotras espero que os haya gustado mi vídeo espero veros en próximos vídeos y que seáis muy 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 felices adiós